La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó este martes una iniciativa para promover la igualdad de género en Centroamérica, con la esperanza de que crear más oportunidades para las mujeres resulte en una disminución de la migración irregular. Durante un acto paralelo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la vicepresidenta anunció además nuevos compromisos del sector privado para invertir 1.900 millones de dólares más en Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuando comencé a trabajar en las causas profundas de la migración desde el norte de Centroamérica, abordé la tarea con algunos principios básicos. Me acerqué a la tarea con algunos principios elementales y lo que hacen es, generalmente por una de dos razones, uno, atender las necesidades básicas propias o de su familia y, dos, abordar este problema que el gobierno no puede hacerlo solo desde el sector privado y sociedad civil. Con la llegada de indocumentados a la frontera sur estadounidense en aumento y mientras una caravana de cerca de 15.000 migrantes continúa su avance por el sur de México, la vicepresidenta quiso poner el foco en la necesidad de mejorar las oportunidades para las mujeres en la región. Harris presentó una iniciativa que pretende conectar a más de 1,4 millones de mujeres en Centroamérica y otros países latinoamericanos al sistema financiero y la economía digital, así como acelerar la participación femenina en la industria agrícola. El proyecto busca también capacitar a más de 500.000 mujeres y niñas en habilidades laborales básicas, a través de un nuevo Centro de Equidad de Género creado por la organización CARE, dotado con 50 millones de dólares y que se espera que tenga su sede en Guatemala. Promover la paridad de género y fomentar que se otorgue más responsabilidad a las mujeres en las empresas son otros dos ejes de la iniciativa, apoyada por fondos de empresas como Mastercard, Microsoft o PepsiCo. La agencia estadounidense para el desarrollo, USAID, planea invertir 6,5 millones de dólares en Guatemala y 2,7 millones de dólares en Honduras para dar recursos a supervivientes de violencia de género y mejorar su acceso a la seguridad y justicia respectivamente.